Son las 2 de la mañana y estamos aquí Manu y yo. Se ha ido todo el mundo y estamos enganchados a dar fin esta fusión. Vamos ahí, yo he otra revancha. Ahora se estropeamos aquí de esa vaca. El pabellón está casi para nosotros. Se está yendo todo el mundo y estamos nada más que nosotros. Y aquí ha sido el mariconazo aquí. ¡Contra! Dale, a contra. No, espérate. Vamos a la estrella. Mira. Esta, esta y esta. Venga. Venga, primero esta. Venga. Dale. ¡Hostia, The Green Hollywood! ¡Me encanta! ¡Venga! Principiante, en plan maricona. ¡Vos like! Venga. Grabando, eh. Vale, le he ganado las anteriores, ¿vale? Para que quede claro. Ahora si gana, se pondrá... ¿Estás listo? ¿Estás listo? Coño, ¿qué se ha hecho? Coño. Coño, ¿qué se ha hecho? ¡No lo supo mañana, eh! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Es lo más maricón que he hecho mucho tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hostia! ¡Me ha follado Manu, tío! ¡Primera fornicada! ¡50.000 puntos! ¿Cuántos más? 50.000 más la cual era la siguiente no espera o para el otro lado esta venga siguiente ronda second round 50.000 puntos más para nada otra vez ha ganado pero no firma que puta si otra vez más ha ganado tío otra vez 21 grande manu grande manu otra que sólo doy media yo